El bichito colorado Fue a la casa de Don Sapo Pues necesitaba ayuda Quería aclarar sus dudas Es que el pobre no entendía Porque el río se perdía ¿Y cuánto es para una hormiga Todo un metro caminar? ¿Quién apaga las estrellas Dónde está el centro del mundo? ¿Por qué no se ahogan los peces? Él quería averiguar Porque en cuestiones de amor Algunas cosas había Y el sapo inteligente La respuesta le va a dar El bichito colorado Quiere investigar Y su amigo el sapo A sus preguntas A sus preguntas A sus preguntas contestará La lechuza y la vizcacha No confiaban en el sapo Es que tenían muchas dudas No creían charlatán Y el bichito colorado Y el bichito colorado Muy contento repetía Que a orillas del río Bermejo El centro del mundo está Entonces los animales Creyeron la bladuría Y fue así que de alegría Todo el monte se inundó El bichito colorado Mientras tanto comprendía Que cualquier tiempo Es muy bueno Si se quiere enamorar Un bichito colorado Quiere investigar Y su amigo el sapo A sus preguntas A sus preguntas contestará Millo colorado Quiere investigar Y su amigo el sapo A las preguntas A las preguntas contestará A las preguntas A las preguntas contestará Gracias. Gracias.